Gracias. Bueno, comparto pantalla entonces. Bueno, buenas noches. Muy bien. Empezamos la cuarta clase del segundo módulo de endocrinología a cargo del doctor Rubén Olmos, un gran endocrinólogo nuestro, miembro del Hospital San Juan Bautista, del Sanatorio Junín, amigo de todos. Va a hablar de dos temas facilitos y nada así complicado, como Cushing y Addison. Realmente hay que hablar de Cushing y Addison un viernes, pero bueno. Me imagino que se la van a bancar y vamos a aprender mucho de él. Leti. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes. Principalmente gracias Rubén por comprometerte con este módulo de endocrinología. La verdad que va a ser un placer escucharte. Como dice el doctor, te dimos una tarea difícil que está bueno para que transmitas tus conocimientos a los distintos médicos, puedas compartir y se puedan sacar las dudas en un tema tan importante y a veces muy poco conocido. Está bueno para que empecemos a tomar conciencia y estar alerta de todos los síntomas para poder hacer los diagnósticos. Bueno, espero que disfruten la charla y un placer poder escucharte Rubén. Bueno, aquí todos. Bueno, voy a compartir primero. Muchas gracias al colegio, a partir justamente de Leti y del doctor Marín, también por invitarme a esta charla, en este curso, ya cerrando este módulo. Así que, como dijo el doctor, un tema hermosito. ¿Cómo para...? Tengo que aclarar a chica. Ahí está. Vamos a hablar justamente... ¿Se ve bien ahí? Sí. ¿Qué cosa me avisan? Está perfecto. Bueno, vamos a hablar justamente, como dijo el doctor, dos temas lindos, dos temas con baja prevalencia, hablando siempre de una hormona que es importantísima y vital, que es el cortisol, que es justamente necesaria para muchos clínicos, para tener en cuenta, para los diagnósticos diferenciales, que son los primeros que habitualmente ven este tipo de pacientes cuando están empezando, digamos, incipientes estas enfermedades. Así que, si bien tiene muchos, como digo, mucha prevalencia, prevalencia muy baja, pero es para tener en cuenta, porque tiene bastante importante en el pronóstico y en las comorbilidades. Si hablamos de Cushing y de Addison, hablamos de cortisol, entonces, básicamente, para hacerlo bien, bien redondo, bien simple, si hablamos de Cushing, vamos a hablar de un cortisol aumentado, y vamos a hablar, si hablamos de Addison, de un cortisol insuficiente o deficiente. Y hablando de cortisol, el cortisol sabemos que se sintetiza en las suprarrenales, en las glándulas suprarrenales, a partir de la zona fascicular, que es la más prominente dentro de la corteza adrenal, también en la zona reticular, pero en menor medida, y forma parte, o está ejercida por todo un eje, que es el eje hipotálamo-hipófiso-adrenal, a partir de la CRH o la hormona liberadora de corticotrofina a nivel del hipotálamo, esta estimula a la hipófisis, a la ACTH, la adrenocorticotrofina o corticotrofina simplemente, la cual, a su vez, es la que produce la estimulación de la síntesis del cortisol en las adrenales. Luego, el mismo cortisol actúa de feedback negativo, ese aumento del cortisol, esa secreción, esa síntesis, produce el feedback negativo y produce la inhibición tanto de la CTH y en menor medida de la CRH, y así cierra el círculo. Para ver cómo se sintetiza, no vamos a hablar obviamente de todas las enzimas, de todas las producciones, pero sabemos que es a partir del sustrato, que es el colesterol, y por medio de la CTH, como dijimos, es la que produce toda la cascada de la esteroidogénesis. Acá tenemos el producto final, que es el cortisol, en la zona fascicular y reticular de la corteza adrenal, como decimos, pero también se produce en esta corteza adrenal, en la zona glomerulosa, que es la más superficial, aldosterona, y si seguimos la esteroidogénesis, también vamos a tener la producción de las hormonas sexuales, el estradiol en los ovarios, y la testosterona en los testículos, y después el producto final, que es la aldeído, la testosterona a nivel ya sistémico. Es decir que esto, si bien vemos, hablamos de cortisol, también tiene después implicancia en los otros metabolismo, cuando se altera toda la esteroidogénesis. Cuando hablamos de la hipersecreción, o del síndrome de Cushing, vamos a ver que tiene una pérdida de este ritmo circadiano, de este feedback, entonces hay un aumento de cortisol, esta CTH que también puede estar aumentada o disminuida, según sea el origen del síndrome de enfermedad de Cushing, que vamos después a distinguir, pero básicamente es el cortisol que está aumentado y se pierde todo ese feedback. Entonces vamos a hablar ya del síndrome de Cushing, definiéndolo como todo el conjunto de signos y síntomas de diversos orígenes, que lo que traduce es el exceso de cortisol a nivel crónico en todos los tejidos, o sea, todo el hipercortisolismo es lo que genera todo el síndrome de Cushing. Para hablar un poquito de primera región, es decir que es poco frecuente, pero siempre que se descarte la causa diatrogénica, o sea, la diatrogénica habitualmente hablamos de la corticoterapia, o sea, de los corticoides exógenos, digamos, de tratamiento con corticoides. Se subestima la existencia de los casos de síndrome de Cushing subclínicos, aquellos que tienen cierta enfermedad de síndrome de Cushing, pero no tienen mucha clínica, entonces se los pasa muchas veces por alto hasta que la clínica ya es un poco más florida. Es más frecuente entre los 15 y los 60 años y más frecuente en la mujer, viene la relación que es como la mayoría de las patologías endóquinas es más relacionada a las mujeres, en una relación 8 a 2, y tiene una incidencia anual de 1 a 3 pacientes por millón de habitantes al año. Dentro de la causa del síndrome de Cushing, vamos a tener de causa dependiente de CTH y de causa independiente de CTH. Esa es la gran división. Las que son dependientes de CTH, que es 70-80%, que es a nivel principalmente hipotalámico, está la enfermedad de Cushing, así se le llama, cuando es el productor a nivel del productor de la hormona o del hipercortisolismo, es a nivel del origen en el hipotálamo. También tenemos de Cushing ectópico, que son por medio de carcinoides o de tumores carcinoides o cáncer a nivel pulmonar, y también tenemos en menor frecuencia ya cuando la fuente es desconocida, porque a pesar de los estudios no se puede determinar de dónde proviene la fuente de CTH o inclusive de CRH, que también es otro tipo de estimulación que puede llegar a producir síndrome de Cushing. Entonces, principalmente es dentro de Cushing, CTH dependiente en un 70-80% y dentro de eso es la enfermedad de Cushing la más frecuente de todas. Y dentro de las independientes, que es la CTH independiente, que es el 20-30% restante, son a nivel principalmente adrenal, tanto el adenoma como el cálcer adrenal, que tiene ya una forma bimodal por un lado de los niños, por otro lado en los adultos, entre 40 y 50 años. También puede ser por causa de una hiperplasia macronodular, hablando de las adrenales, la displasia adrenal nodular pigmentaria primaria, tenemos también el complejo de Carnage y el macunarra, que vamos a ver qué es. Cuando hablamos de enfermedad de Cushing, también decimos que es más frecuente en las mujeres, entre 25 y 45 años, y en el síndrome de Cushing ectópico, se da, como dijimos, el carcinoma bronquial, cuando tiene entre 20 y 50 años, y los que tienen más de 50 años, predominantemente son por cáncer bronquial a células pequeñas, o pequeñas células. Entonces, si hablamos de la causa más frecuente, que es la enfermedad de Cushing, o sea, síndrome de Cushing es algo genérico, y enfermedad de Cushing le decimos específicamente cuando el origen es un adenoma, o un microadenoma, que es el 90% de los tumores productores de ACTH a nivel pituitario, a nivel hipofisario, y que dijimos que es la causa más frecuente, este generalmente es benigno, y la CTH puede estar normal o levemente elevada. La clínica es gradual, a lo mismo que la formación del tumor, entonces, por ahí se tarda un breve tiempo, hasta que la clínica es más prioridad, y se hace el diagnóstico, y tiene una resistencia relativa al feedback negativo del cortizol, a este feedback o a esta retroalimentación, que dijimos que está alterada en el síndrome de Cushing. Es decir, funciona con ajustes más altos que lo normal, que eso después va a servir para cuando hacemos el diagnóstico de ubicación, o hacemos el diagnóstico de enfermedad. Cuando hablamos de selección ectópica de ACTH, que es la segunda causa más frecuente, en este caso, la ACTH da mucho más elevada, porque es justamente secreta ACTH, y la presentación es mucho más rápida, y lo que tiene es una hiperpigmentación marcada, que es característica, y en este caso, no responde a la retroalimentación normal de los grupos corticos, es el feedback negativo. Otra característica, otra enfermedad, como dijimos, el complejo del carne, esta es una afección que es hereditaria, que se da por mutaciones, y también produce una pigmentación en piel, y produce tumores a nivel del corazón, de las distintas glándulas endóquinas en la piel, que producen los myxomas, y en los nervios. Y otra enfermedad, que es el MACUN-AR, el síndrome del MACUN-AR, que es una hiperfunción tiroidea, somatotrófica y adrenal, es una asociación, también producen manchas de color café, y lesiones cutáneas, o sea, la primera manifestación a nivel de piel. Y esto se debe a una mutación de la suma de alfa de la proteína G. Y esto hablando dentro de la esteroidogénesis. Muy bien. ¿Cuál es la clínica de estos pacientes, pacientes con sinoma de Cushing? Son justamente la consecuencia de la acción de los grupos corticoides. Es decir, producen un incremento del catabolismo proteico, producen una acción diabetógena, producen una inmunosupresión, y producen efectos sobre el metabolismo hidromineral. La severidad de esta expresión de esta clínica va a estar relacionada principalmente con el tiempo de duración y con la magnitud de la elevación de los corticoides por encima de valores normales. Es decir, la dosis o los valores de supra fisiológico de glucocorticoides que se mantengan en el tiempo va a generar toda esta clínica. Entonces, los principales signos y síntomas que tiene el hipercortisolismo sobre todo son un aumento del peso central, la astenia, dolores óseos, edema, retención de líquido, la disminución de la fuerza, los hematomas y los cólicos nefríticos. Y después ya alteraciones a nivel de la esfera sexual, impotencia, infertilidad, alteraciones menstruales, alteraciones psiquiátricas, que muchas veces es un descubrimiento por estas alteraciones a partir de, incluso hacen pacientes con tratamiento y tienen causas de, inclusive de tendencias suicidas. Y los signos que son más específicos, y ya vamos a evaluarlos, la obesidad troncular, el acúmulo de grasa a nivel retocervical, la plétora, los edemas también, la miopatía del tipo proximal, la fragilidad capilar, dimensión del volumen a nivel testicular, después también tenemos el isotimo, la hipertensión y las estrellas, que son más características. Entonces, en el caso de la obesidad, hay un aumento de la grasa corporal, una ganancia de peso, un aumento de peso, y esta obesidad es de tipo centrípeta, es decir, acumulación de la grasa, principalmente en el peritoneo, en el mediatino, y en el tejido celular subcutáneo, de cara, cuello y abdomen. En el caso de la bola de posa de bicha, hay una hipertrofia, eso produce lo que la característica fase de luna llena, también hay acumulación en el cuello, en la área cervical, que produce la giga de búfalo, y después, cuando uno hace el examen, también se ve que hay un borramiento de los huecos supraclaviculares, y se forman lo que son las almohadillas de grasa. Con respecto a la piel, hay una atrofia cutánea, atrofia de la piel, y separación de las fibras, tanto colágena y elástica, debilidad del evitamiento de la fascia, y exposición del tejido vascular subcutáneo, hay un eritema facial central, y formación de pliegues cutáneos delgados, y los signos frecuentes son las estrías violaces, que son mayores a un centímetro de diámetro, y principalmente están en el abdomen. Después también tenemos en la piel, la negra dermatitis y la alcantosis nígrica. Otra característica de la piel es el aumento del vello facial, así que es el insutismo, sin embargo de las mujeres, la mayor fragilidad del cabello, el aumento del receso frontal, que se atribuye muchas veces al exceso de los andrógenos. En el tejido muscular dijimos que tenía una atrofia muscular, todos los músculos si bien están afectados, pero se afectan principalmente en una manifestación de debilidad a nivel proximal en los músculos de la cintura pelviana. En el caso de huesos y articulaciones, la densidad mineral ósea está disminuida, puede haber osteopenia o osteoporosis, eso de acuerdo al tiempo de síndrome que tenga, empieza obviamente con osteopenia y progresa, y es muy importante para su control y tenerlo en cuenta en esta enfermedad para prevenirla inclusive antes que aparezca. Y en el caso de los niños, tiene marcada supresión de la adversidad de crecimiento, por un lado porque inhibe la secreción de GH, o sea, de la hormona de crecimiento, inhibe la IGF-1 también relacionada con la hormona de crecimiento, la somatomerina C, y también tiene efecto directo sobre el cartílago, el cartílago de crecimiento. A nivel psicológico y neurológico, fatiga, la irritabilidad, la ansiedad, dijimos que dimensión de la líbida, la pérdida, la memoria, tiene cambios en el apetito, tiene falta de consultación, e incluso tiene alucinaciones, que muchas veces motivan a un control psiquiátrico. A nivel hematológico e inmunológico, hay una destrucción de todo el tejido linfóide, y están afectadas tanto de las células B como de las células T, y la capacidad fagocítrica de los neutrófilos reducida, y la respuesta inflamatoria se encuentra atenuada. Entonces, lleva a una mayor predisposición a infecciones micóticas de la piel. Y con respecto a la coagulación, tiene un estado de hipercoagulabilidad, reducción de la fibromialisis, es decir, un estado verdaderamente trombofílico, que muchas veces se debe tener en cuenta, sobre todo en el post quirúrgico, o hacer un tratamiento, como vemos después, con heparina. A nivel cardiovascular, lo principal es la hipertensión arterial, que también produce un agrandamiento cardíaco. En este caso es multifactorial, por un lado por la sobrecarga de volumen, directamente sobre los receptores de los mineral corticoides, también los esteroles intermediarios de la acción mineral corticoide, que si vemos dentro de estos anteriores, está la formación o la síntesis de aldosterona, y otros anteriores que también son con acción mineral corticoide, que están aumentadas cuando se suspende la acción de la síntesis de cortisol, y aumento también de la sensibilidad de las arterioles, con efecto presor de las catecolaminas. A nivel gastrointestinal, tenemos principalmente la úlcera péptica de la pancreatitis, y que es más frecuente en la causa de cuchín diatogénico, o sea, por tratamiento de corticoides. Y a nivel metabólico y endocrinológico, lo que produce es justamente una hiperglucemia, es la acción diabetógena, por un aumento de la gluconeogénesis y de la glucógenolisis, es decir, destruir el glucógeno del depósito y formar más glucosa en sangre, llevando siempre a la hiperglucemia. El mayor catabolismo proteico que dijimos, aumenta todos los productos del colesterol, tanto el total, el triglicéridos, HDL, VLD y VLDL, llevando a una dislipidemia, produce una hipocalemia y una alcalosis metabólica, a nivel tiroideo, desciende tanto de 3, T4 y T4 libre, y la proteína fijadora de tiroglobulina, que es la que transporta justamente estas hormonas en la sangre, y lo característico que tiene el TSH habitualmente normal. Y a nivel, en las mujeres y en los hombres, también como dijimos, la esfera sexual, o sea, oligo o amenorrhea invertida, y en el hombre disminuye la testosterona y disfunción sexual heréctil. Esta es una imagen, a grosso modo, que es una característica paciente de Sinova de Cushing, donde se evalúa, donde se, ya con Verla, digamos, se objetiva ese síndrome, ya bien florido, con la preto del facial, con la jiva de búfalo, con las estrías abdominales, con la atrofia proximal de los miembros inferiores. Se ve también la piel adelgazada, después, obviamente, tiene hipertensión, tiene osteoporosis. Entonces, el paciente ya con una primera evaluación, o primera sospecha clínica, que si bien, como decimos, es inespecífica, pero porque muchos de los síntomas pertenecen también a, son comunes a otras enfermedades, si bien algunos síntomas, cuando la enfermedad ya es florida, es indistinguible, prácticamente, pero, a pesar de todo esto, hay que hacer un cribado, hacer una depuración, ver quiénes son pasibles de que realmente tengan una enfermedad, un síndrome de Cushing. Entonces, ¿quién debemos sospechar el síndrome de Cushing? Principalmente, en tres tipos de pacientes. Aquellos que tengan obesidad, y no cualquier obesidad, sino de tipo fácil troncular, con el relleno supracabicular, con la atrofia cutánea. Aquellos pacientes diabéticos, y aquí los pacientes hipertensos. Son los principales que siempre hay que sospechar, o en todo caso, descartar, que tengan un síndrome de Cushing. También tenemos, bueno, pacientes que tengan fatiga, un síndrome metabólico, depresión, depresión mayor, ya trastornos en la esfera sexual, o tanto hormonal como particular, o pacientes que tengan osteoporosis, en pacientes jóvenes, menores de 65 años, ya con osteoporosis, y en el caso, siempre que se descubra, siempre que sea un incidentaloma adrenal, es decir, siempre que se descubra una tumoración adrenal, en algún método de imágenes, que se realizó por otra circunstancia. En el caso de los niños, también pacientes que tengan obesidad, y que tengan retraso de crecimiento, esa es la combinación más específica, para evaluar o sospechar, que tengan un hipercortisolismo. Entonces, este cribado, dijimos, para limitar los pacientes, o para depurar, quiénes son los pacientes probables, o potenciales portadores, del síndrome de Hushing, y como sabemos, lo primero que se altera, siempre es el ritmo circadiano, en el ritmo habitualmente, del cortisol, es elevado en la mañana, y va decreciendo, con el transcurso del día, en cambio, en lo que es el síndrome de Hushing, o la enfermedad estópica de ACTH, el síndrome de Hushing estópico, también, en este caso, el cortisol siempre se encuentra elevado, en todo momento, en todo el día. Entonces, para demostrar ese exceso de secreción, esa alteración del feedback que decimos, en estos pacientes, tenemos distintas pruebas bioquímicas, en el caso del cribado, de primera instancia, de los pacientes potenciales, enfermos de síndrome de Hushing, tenemos, el cortisol libre urinario, en orina de 24 horas, el cortisol salival nocturno, que es para evaluar, la alteración del ritmo, y el test de Nuggen, que es para, determinar que hay una falta, de la supresión del eje, o sea, del feedback negativo. Entonces, en el cortisol libre urinario, es la prueba más adecuada, justamente, para establecer, la hiperproducción adrenal, de cortisol. Siempre es orina, de 24 horas, es decir, una evaluación integrada, de la concentración, en 24 horas, no se utiliza mucho, el cortisol matinal, ya que tiene muchas, pasos negativos, es muy dependiente, al ser una hormona de estrés, el cortisol, depende de muchos factores, y por lo tanto, da muchas pasos negativos, entonces, no es una, si bien es una aproximación, por lo menos, de utilizar el cortisol, como primera medida, el cortisol matinal, cortisol basado, a las 8 horas, habitualmente, ya cuando se en el paciente, que sea más sospechoso, como un cribado, o como sospechoso, que tengan realmente, un cushing, se le pide, el cortisol libre urinario. En este caso, también no está afectado, por las variaciones, de la CBG, o sea, la proteína transportadora, del cortisol, como ocurre, en el caso, del paciente, con estrógeno, o sea, con tratamiento con estrógeno, paciente con anticonceptivo, o paciente que utiliza, en el mitotano. Pero si bien, este cortisol libre urinario, es la prueba más adecuada, también, una de cada cuatro determinaciones, es normal, hasta en un 15% de pacientes, que tienen cushing, es decir, que no es, este, tan fiable, de por sí, por lo tanto, por lo menos, se debe hacer unas dos determinaciones, es decir, que muchos pacientes, con cushing, tienen, de todos modos, determinaciones normales. A su vez, cada laboratorio, debe establecer, cuál es el límite, de normalidad, del cortisol libre urinario, porque hay distintas, metodologías, y cada uno tiene, sus valores estándar. Pero si bien, un valor, cuatro veces superior, al límite normal alto, puede considerarse, ya, un diagnóstico. Existen, entonces, falsos negativos, falsos positivos, digo, perdón, como el pseudo-cushing, que vamos a ver, cómo es para descartar, lo que es un pseudo-cushing, pacientes que toman, los carvamacepina, o los fibratos, los fenofibratos, cuando hay una alta ingesta de líquido, un alto volumen urinario, justamente, y los últimos meses de embarazo, que en este caso, es porque aparece la, CRH, que es la hormona reguladora de corticotorfinas, a nivel placentario, y eso también altera, el cortisol, y da un falso positivo, es decir, aumenta el cortisol, falsamente. Además del cortisol, de 24 horas, también tenemos el cortisol, salivar nocturno, a las 23 horas, dijimos que es para ver, marcador del ritmo circadiano, que está ausente, que no tiene ritmo, en los sinome de cushing, es justamente para diferenciar, a los pacientes que tienen pseudo-cushing, en donde el ritmo, si es normal, este caso representa, el 70% de cortisol libre en plan, o sea, es tan fiable, como el cortisol plasmático, independiente del flujo salival, y tiene la ventaja, que la recolección, se puede hacer, en el ámbito domiciliar, o sea, en la casa, de esa recolección, por ahí no tiene, el estrés, o la alteración, en los pacientes hospitalizados, o los pacientes, que tienen que hacerse la extracción, en un laboratorio, que genera justamente eso, un estrés, entonces, estos son habitualmente, normales, en pacientes con obesidad, los pacientes que tienen pseudo-cushing, entonces ya una primera aproximación, para descartar, pacientes que, siendo obesos, no descartamos, que tengan un síndrome de cushing, también se recomienda, realizar dos dosajes, para el screening, o sea, para determinar, que realmente está normal, o está alterado, lo mismo que, cada laboratorio, lo mismo que el club, también debe establecer, cuáles son los límites, de la normalidad, para determinar, el alterado, de la normalidad, y hay una gran dispersión, de resultados, obtenidos, de individuos normales, así como el valor, a partir de cual, se establece, la sospecha del clínico, o sea, que no hay un estándar, de saber, cuáles son, realmente normales, y desde, qué punto de corte, se puede establecer, que un paciente, ya se pueda, sospechar, que tenga un cushing, el otro estudio, que se hace, para en el cribado, en la primera instancia, de pacientes con sospecha, es el test de Nugent, es una prueba, para evaluar, la supresión, del eje, hipotálamo, hipófiso adrenal, entonces, muestra, que es entonces, el mecanismo, alteración justamente, del mecanismo, de retroalimentación, los pacientes, que tienen cushing, pierden, esta capacidad, de frenación, del cortisol, cuando se administran, dosis bajas, de corticoides, es decir, que se utiliza, la dexametasona, desde, de Nugent, utiliza dexametasona, en un test, que se administra, un miligramo, de dexametasona, a 23 horas, bioral, y a las 8 horas, del día siguiente, se mide el cortisol, lo normal, lo habitual, un paciente normal, es que, ese cortisol, esa dexametasona, suprima, el cortisol, y salga bajo, salga menor, a 1,8, entonces, los valores, que sean mayores, a 5, microgramos por decilitro, que es, más o menos, los valores, que se definen, como que, existe ya, una secreción autónoma, clínicamente, significativa, otro propone, que ya el valor, de corte, sea más bajo, sea de, de más de 1,8, es decir, que pacientes normales, suprimen, y aparece, un valor menor, a 1,8, en cambio, en el, pacientes con cuchin, no suprimen, y los valores de corte, son mucho más altos, esto tiene una, especificidad, del 90%, esta prueba, o este, este estudio, con dexametasona, después vamos a ver, en estudios más profundos, que son, básicamente, los mismos, con distintos niveles, en distintos valores, de dexametasona, con valores más altos, tiene sus limitaciones, esta prueba, entonces, tampoco es viable, tampoco es como única prueba, ya sea por la falta de instrumentos, del paciente, porque tiene alteración, absorción, de la dexametasona reducida, porque tiene distintos fármacos, que inducen, su metabolismo, como la finitoína, como la rifampicina, fármacos, que ralentizan, el metabolismo, como el, elita con azor, que, aumento de la, de la, transgortina, como el tratamiento, con los estrógenos, en el caso, de pacientes, con insuficiencia hepática y renal, o distintas situaciones de estrés, que también alteran, y la interferencia de otros fármacos, ya sean estimuladores, o sean frenadores del eje, entonces, todas esas circunstancias, hay que tener en cuenta, para la limitación, o para tener, para que sea lo más viable posible, esta prueba, entonces, antes de una sospecha, de un paciente con Cushing, podemos hacer alguna de estas pruebas, el cortisol de 24 horas, o el cortisol salival de 23 horas, o el test de nube, y de acuerdo a eso, si es que, son normales, se puede, este, repetir los estudios, para descartar realmente, o, son discordantes, o repetir, o pasar a otro estudio, para, eh, seguir evaluando, si el paciente, realmente tiene Cushing, o se descarta, entonces, luego de este cribado, se pasa a, la confirmación, de un paciente, si, descartando ya, los pacientes, que pueden llegar a tener, el pseudo, eh, pseudo Cushing, los pacientes, que se llaman, que tienen pseudo Cushing, son los que tienen, hipercortisolismo, en ausencia, de un verdadero, síndrome de Cushing, ¿quiénes son estos? son, eh, principalmente, los pacientes, con alcoholismo, con depresión, depresión mayor, y los pacientes, con, eh, con obesidad visceral, también, bueno, pacientes que tienen, ya una medicación por corticoide, tienen cortisol alto, pero eso, no altera, o no es, este, autónoma, esa, esa secreción, entonces, en estos pacientes, ya se debe descartar, que son, este, un Cushing verdadero, sino que es un pseudo Cushing, entonces, como confirmación, podemos hacer, repetir, el club de 24 horas, que dijimos que hacíamos en el privado, eh, y esto puede servir como una prueba de confirmación, de síndrome Cushing, en esta, a partir, a partir de este, este club, de repetir, el club de 24 horas, también se puede hacer, el cortisol nocturno, salival, como ya hicimos antes, o el plasmático, plasmático nocturno, y la supresión del cortisol, con dexametasona, pero a dosis mayor, en este caso, a dos miligramos, que ya vamos a explicar, entonces, el cortisol plasmático nocturno, tiene una sensibilidad, y una especificidad, de casi, de alrededor del 95%, y lo que valora, justamente, es la, como en salival, el ritmo, el circadiano, del cortisol, la eficacia, es superior, a la otra prueba, de dexametasona, a dosis mayores, que se llama, el test de líder, que ya vamos a, a evaluar, a explicar, pero, en este caso, el catéter, debe ser insertado, una hora antes, como mínimo, para tomar la muestra, eh, tiene buen rendimiento, justamente, para separar, el pseudocushing, del síndrome Cushing, el pseudocushing, dijimos que, el ritmo circadiano, está normal, por lo tanto, lo excluye, entonces, una cifra de, cortisol nocturno, menor, a una, a 1,8, y, por decilitro, va a excluir, un, hipercortisolismo, el nocturno, pero salival, que es la misma prueba, que, que hablamos en el cribado, repetición de esta prueba, también puede ser diagnóstica, y, habitualmente, eh, no es la única prueba, o sea, no sé, no sé si diagnóstico, solamente con esas pruebas, sino que se hacen pruebas adicionales, como, por lo menos, un club, para tener un valor de confirmación, y de, de seguridad, de que existe un, hipercortisolismo. Después, también tenemos con confirmación, el, lo que sería, lo que antes decíamos, que era el test de Nugent, de Nugent, acá se llama el test del Lidl, que es, con dexametasona, a dosis más alta, y de otra forma, como en este caso, son dos miligramos, en dos días. También es para, para, el mismo principio, digamos, de la retroalimentación, del síndrome de Cushing, que está alterado, que puede suprimir, se da 0,5 miligramos, que es medio comprimido, de dexametasona, cada seis horas, por dos días, y al tercer día, a las seis de la mañana, se da la última, el último comprimido, y dos horas más tarde, se, este, se saca una muestra de cortisor plasmático, es decir, con esos dos miligramos, por dos días, por más de dos días, se ve si esto suprime, entonces, habitualmente, en condiciones normales, el paciente, sin, 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 sin nada, lo que hace, justamente, suprimir el cortisor, que aparece menor, a 1,8 miligramos, por decilitro, tienen las mismas limitaciones, que hablamos, de, de todas las pruebas, de dexametasona, todas relacionadas, justamente, a la, a este, glucocorticoide, y también, tiene falsos positivos, en pacientes mayores, de 65 años, los que tienen, aumento de la, de la proteína, de, o transportadora, de, de la, del cortisor, como dijimos, las alteraciones del sueño, también alteran, el, esta prueba, y, como dijimos, también, pasos positivos, en el pseudo-culli, existe otra prueba, que se llama, prueba de dexametasona, con CRH, que, igual a la anterior, pero, en el caso de, a las dos horas, de aplicada la última dosis, en vez de tomarla, la prueba, se aplica, CRH, que es la hormona, reguladora, de corticotrofina, o estimuladora, de corticotrofina, se da en 100 microgramos, endovenosa, y en el caso del sinome de Cushing, los pacientes que tienen, sinome de Cushing, responden, a los 15 minutos, de esta, de esta inyección, y aparece, un cortisol en plasma, mayor a 1,4, es una prueba de estimulación, que se llama, en el caso del pseudo-culli, las, las muestras, las cifras, este, inferiores, pero, ¿qué pasa con esta prueba? Tiene ciertas limitaciones, principalmente, el precio, y la disponibilidad, de esta hormona, CRH, este, poco disponible, y además, con alto costo, y ya que hay, existen las otras pruebas, de la exametasona, que son más, más, este, fácil, por así decirlo, de realizar, esta prueba, no se, no es, una prueba habitual, y es preciso también, un ensayo de cortisol, lo suficientemente sensible, como para determinar, el máximo, de 1,4 microgramos, por decilitro, o sea, un laboratorio, bastante específico, pero si, en caso de duda, de las otras pruebas, pruebas anteriores, cuando hay, existe una duda diagnóstica, si, esta prueba puede ser, bastante útil, de ser pasible, de realizar, también se puede hacer, por confirmación, la prueba de la, de la exametasona, o de arginina vasopresina, y en el caso, de los pacientes, con enfermedad, de Cushing, o sea, de un Cushing, de origen, este, tumor, pituitario, o hipofisario, van a responder, al 80, 90 por ciento, de los casos, después de amistrar, la demopresina, que se amistran, 10 microgramos endovenosa, y lo que hace, es una liberación, de ACTH, esto es por expresión, de los receptores, B3, en las células, adenomatosas, ese B3, que son de, vasopresina, tipo 3, entonces, este sirve justamente, para evaluar, los pacientes, que tengan enfermedad, de Cushing, es decir, un Cushing, pituitario, un Cushing hipofisario, una vez que tenemos, la confirmación, lo que tenemos que ver, es la dependencia, o independencia, de ACTH, es decir, como hicimos, en los dos, en los dos grandes grupos, de la, de la clasificación, que son, ACTH dependiente, o ACTH independiente, lo que se hace, es determinar, ACTH en plasma, esta prueba, lo que sigue, esta ACTH, la corticotrofina, se conserva, se tiene que conservar, la muestra, porque se degrada, muy rápidamente, por las proteasas plasmáticas, se tiene, de llevar, en tubo, con, con enta, se, 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 con el frío, digamos, se congela, y se tiene que centrifugar, rápidamente, justamente, para evitar, que de, que se degrade, y que de, falsos valores, este, bajo. Con todo esto, con todas estas, salvedades, de, de la, de la muestra, de recolección de la muestra, una ACTH, que esté suprimida, o sea, menor a diez, pico gramos por mililitro, nos habla de una patología, que sea, de las glándulas suprarrenales, es decir, de ACTH independiente, en cambio, de ACTH, que sea, o normal o aumentada, nos habla de ACTH dependiente, que sea, ya sea, a nivel, como dijimos, o ectópico, o, en Cushing ectópico, o, que sea, por, una enfermedad de Cushing, o sea, una adenoma pituitaria, y en el caso de ACTH, que sea más de veinte, pico gramos por milita, da una confirmación, justamente, de la dependencia de ACTH, que ya nos orienta, hacia, dónde está, dónde, está el origen, digamos, de, la, de síndrome de Cushing. Ahora, cuando tenemos, un nivel intermedio, acá dijimos, menos de diez, suprimida, más de diez, que confirma, cuando están los valores intermedios, entre diez y veinte, pico gramos por mililitro, lo que se hace, es una estimulación con CRH, que es la que explicamos, que es recién, para ver si la concentración, de ACTH, estimula, o bien, sigue su trayectoria plana, como pasaría, con pacientes que tienen Cushing, de origen adrenal, entonces, si estimula, quiere decir que es de origen hipofisario, y si, la, no se estimula, si esa, el dosaje sigue plano, quiere decir que, el origen es, al nivel adrenal. Generalmente, los tumores que son ectópicos, de ACTH, productores de ACTH, es mayor, esta ACTH, que en los adenomas pituitarios, pero si bien, también hay excepciones. Entonces, una vez que tenemos, la ACTH dependencia, es decir, que puede ser ectópico, o hipofisario, lo que tenemos que determinar, es justamente, discriminar, en que, si es, ya separamos, que es, que no es, de origen, de las suprarenales, sino que es, de origen, ACTH dependiente, o sea, o por una de no hipofisario, o por un ectópico, tenemos que evaluar, o digiminar, esa posibilidad. Existe una prueba de supresión, ya con dosis altas, de dexametasona, que también muestra, de todo modo, lo mismo que la otra prueba, de supresión, con dexametasona, la supresión relativa, de cortisol, con este glucocorticoide, que sí, está presente, en la enfermedad de Cushing, o sea, en el, en la de origen, hipotalámico, hipofisario, digo, pituitario, pero no está, no se, no se produce, en los tumores, secciones de ACTH, esa, esa supresión. ¿Cómo se hace, con las pruebas, de doce de alta, de dexametasona? O puede ser, como dijimos recién, los dos miligramos, cada seis horas, por violar, durante dos días, y cuando la supresión, es positiva, se considera positiva, cuando hay un descenso, del 50% del cortisol, a las ocho horas, esto es, a las dos horas, después de recibir, la última dosis, de dexametasona, ahí se considera, que el origen, es justamente, una enfermedad de Cushing, la otra forma, es directamente, dar ocho miligramos, vía oral, en una dosis, única, nocturna, a las 23 horas, como se hacía, el test de Númer, pero es con un miligramos, en este caso, es dosis mucho más alta, con ocho miligramos, y se considera, que hay una, que, hay, que es de origen, este, pititario, o hipofisario, o enfermedad de Cushing, cuando hay una reducción, de 50% de la, de la concentración, del cortisol, a las, a las ocho horas, de otra forma, también, también, ya una infusión intravenosa, de un miligramos por hora, de rexametasona, durante cinco, a siete horas, pero eso, ya mucho más, este, engorroso, el cortisol, debe, debe, este, quedar, suprimido, por debajo, de 120 nanomoles, pólitos, para sospechar, que el origen, es hipofisario, pero este, por ser un poco más, engorroso, casi, está en, en desuso, digamos, se prefiere, o cualquiera de otras dos, este, determinaciones. A pesar de todo esto, hay un 20, 30 pacientes, que tienen, adenomas hipofisarios, y que deberían, con esta prueba, suprimir, pero no suprimen, con el dexametasona, a altas dosis, sobre todo, cuando son los, los tumores grandes, los macroadenomas, los tumores, pituitarios, de más de, de diez milímetros, de un centímetro. Y por el otro lado, lo que son, los inúmes de, este, Cushing ectópico, que, no suprimen, habitualmente, si suprimen, o sea que vemos que, digamos, las respuestas, son bastante, este, discordantes. También, entonces, dijimos que, explicamos lo que era la prueba de, de CRH, con, la hormona, reguladora de corticotrofina, cuál es su fundamento, de esta prueba, es que la mayoría de los adenomas, justamente, productores de ACTH, los hipofisarios, retienen la capacidad de estimular la secreción de ACTH, después de la amistación de CRH. Entonces, un incremento de ACTH, más de 35%, y después también se mide el cortisol basal, también, que aumente más del 20%, nos indica que, en este caso, es una enfermedad de Cushing, cuando aumenta más del 35%, pero la disponibilidad de preso, justamente, como dijimos, de CRH, es lo que limita, la, la realización, la realización de esta, de este tipo de prueba. y por último, tenemos lo que es la localización, ya una vez que tenemos, este, relacionado, digamos, de dónde viene, si es ACTH dependiente, o independiente, lo que nos queda es ver, este, localización. Entonces, dado que ninguna de las pruebas comentadas, posee una precisión diagnóstica del 100%, como dijimos todos, tiene falso positivo, o tiene distintas interferencias, es frecuente que se realicen, por lo menos, dos pruebas, que evalúan dos mecanismos diferentes. Las más especiales son el TDS-RH, para estimulación por un lado, y la supresión con dosis altas de exametrazona, que es la que acabamos de explicar. En el diagnóstico diferencial del síndrome de Cushing, ACTH dependiente, se puede considerar que hay una sospecha hipospisaria, cuando se confirma, por un lado, la supresión de la de exametrazona, y o la estimulación de CRH, que es las dos cosas que debería hacer, cuando el origen, digamos, del síndrome de Cushing, es justamente por un tumor hipospisario. La ausencia de las ambas pruebas, justamente llevan a sospechar que no es hipospisario, sino que es de origen ectópico. Entonces, ¿cómo se hace la localización del ACTH ectópico, versus lo que es el adenoma pituitario-hipospisario? Por medio de una resonancia de hipófisis, pero tiene una falla de identificar el tumor en 50% de los casos, hay que considerar que tiene una prevalencia del 10% de incidentaloma pituitario en la población general, es decir, que pacientes o personas sin patología, sin Cushing o sin patología hipospisaria, obteniendo Cushing inclusive, pueden tener tumores pituitarios, que no son productores de cortisol. Pero un tumor pituitario que sea más de 6 milímetros, en un paciente que presenta una clínica florida, clínica clásica de síndrome de Cushing, le da un 90% de especificidad, y los resultados dinámicos concordantes, los estudios, los test, puede considerarse ya como diagnóstico definitivo, o sea, con cuerda y encima aparece un tumor ya de 6 milímetros, ya directamente se certifica prácticamente que existe una enfermedad de Cushing, y ya no se recurre a las técnicas invasivas. Y las técnicas invasivas justamente es el cateterismo de los petrofilos inferiores, que es el gol estándar para determinar el origen de la secreción de ACTH, ya que este será habitualmente cuando, tenemos síndrome de Cushing, ACTH dependiente, que tenga clínica, que tenga bioquímica, pero las imágenes son negativas. En este caso es con demopresina de 10 miligramos, y se dosa la ACTH, se inyecta, digamos, 10 miligramos, y se dosa ACTH basal, y a los 2, a los 5 y a los 10 minutos, con el cateterismo. Cuando aparece un ardiente central, diferencia de la ACTH central versus la periférica, mayor o igual a 2 del basal, o bien a 3 después de la estimulación con CRH, eso es consistente con la enfermedad de Cushing, es decir, vemos que la ACTH estimulada con demopresina, aumenta la ACTH y eso nos indica que el origen es justamente a nivel hipofisario. Cuando no hay gradiente central en el cateterismo, ya hay que buscar directamente al estópico, o sea, buscar la causa en otro lado que no se anila, ya descartamos las adrenales, y descartamos con la falta de gradiente la causa de un tumor pititario. Entonces ya se va a métodos de imágenes como la TAC o la resonancia magnética, descueltora en un primer momento, porque dijimos que la mayoría son de tumores o de carcinomas bronquiales, o de cáncer de pulmón. Si llega a ser negativo, se busca imagen también de abdomen y pelvis, y si ya es negativo, también catecolamina y calcitonina. Las secreciones ectópicas más frecuentes es en el tolas justamente, pero es de localización dificultosa, ya que solamente se identifican imágenes en un 65%. Este es, bueno, todo un resumen de las pruebas que estuvimos hablando recién, tanto del cribado, de la confirmación diagnóstica, un poquito más resumido, lo mismo que para diferenciar las pruebas de dexametasona o de hemorbesina, para diferenciar el Cushing del pseudo-Cushing, la prueba de las dependencias de ACTH midiendo ACTH justamente, y también para el origen del diagnóstico de enfermedad de Cushing, ACTH dependiente o diferencial del ectópico, y ya conocen los métodos de imágenes para evaluar el origen del ectópico donde se puede encontrar. Y este es un algoritmo diagnóstico, que es más o menos lo que estuvimos explicando, de un cribado de cribado después de la confirmación, la determinación de ACTH, la diferenciación si es dependiente o independiente, y de acuerdo a eso, es evaluar el diagnóstico si es a nivel de tumoral, o si es a nivel ectópico, y ver la localización. Bien, eso es con respecto al diagnóstico. Pasamos a lo que es el tratamiento. Dentro de las medidas generales del tratamiento del síndrome de Cushing, hay que hacer un control de la presión arterial, de diabetes o de la hiperglucemia, de la dislipemia, de la hipocalemia, o sea, hay que tratarlo globalmente, este paciente, por todo justamente lo que produce, que dijimos previamente, en toda la clínica que este paciente tiene. Eliminar los focos de infección, que tiene esa predisposición a las infecciones micóticas, en general. Tratamiento preventivo de la osteoporosis, o ya conté con osteopenia, para evitar la progresión. También dijimos la contención de tratamiento psiquiátrico, porque no son raros casos de tentativos de suicidio, dijimos depresión mayor también, las alucinaciones. También el empleo de dosis bajas de heparina, por el estado justamente trombofílico que tiene, ya sea en el post quirúrgico, en el caso de cuando se hacen cirugías, como parte de tratamiento, o durante las manipulaciones, como en el caso de lo que vimos recién, el cateterismo de senos petros. Es decir que ya en el cateterismo debemos hacer tratamiento preventivo con dosis bajas de heparina. ¿Cómo el tratamiento quirúrgico de los adenomas pituitarios? Justamente el quirúrgico es el tratamiento, el principal tratamiento en la mayoría de los casos, independientemente de la causa etiológica. Se hace la cirugía hipopisaria transepto-esfenoidal, que es la primera elección, después tenemos otro transcranial, que de acuerdo a eso obviamente trata al tamaño tumoral y demás condiciones, y siempre debe ser realizado por un cirujano experimentado. Por un lado, por el tema de la recidiva y de las complicaciones posteriores. En el caso, digamos, se exceptúa hacer un tratamiento quirúrgico, una excesis tumoral, estamos hablando de tumores pituitarios, tumores hipopisarios, productores de cortisol, cuando tenga una condición clínica desfavorable, cuando el tumor ya sea inmasivo, imposible de resecar, o cuando no exista una imagen clara, o bien inclusive con un cirujano que no sea experimentado. puede haber remisión o se considera que hay remisión de la cirugía cuando en el 80% a corto plazo y en un 70% a largo plazo cuando se trata de microadenomas. En caso de los macroadenomas o adenomas no visibles, se considera que hay una remisión del 50%, inclusive a veces se hace una exploración a pesar de que no hay imágenes, pero hay un cateterismo positivo, se hace una exploración por cirujanos expertos y se puede llegar a explorar durante la cirugía directamente. Y la recurrencia es entre 2 y cercano al 30% de estos tumores. Cuando se considera que hay una remisión post quirúrgica, se recomienda hacer un cortisol en la primera semana del postoperatorio. Un cortisol que tenga menos de 2 microgramas por desquilito, o sea, bien descendido, va a tener una recurrencia a 10 años de un 10%, o sea, prácticamente nada. Cuando tiene el cortisol entre 2 y 5, o sea que eso es algo, decir a un sinónimo de casi curación, cuando el cortisol se encuentra entre 2 y 5 microgramos a la semana después del postoperatorio, se hace un seguimiento estricto, pero también puede considerarse como dentro de remisión, que ya con un seguimiento un poquito más importante. Cuando el cortisol ya es más de 5 y que persiste durante más de 6 semanas, seguramente que hay una persistencia del tumor, persistencia de la enfermedad por un tanto. Aparte de cortisol, que se mide en el postoperatorio, también se puede confirmar con un club, con el cortisol hidrobinario. Cuando un club tenga menos de 20, es sugestivo también de remisión, siempre que el paciente no esté sustituido, porque muchos pacientes necesitan justamente después de la cirugía, tratamiento con corticoide. En el caso del tratamiento médico, es el tratamiento quirúrgico, tratamiento médico, tratamiento farmacológico, de acuerdo a diferentes parámetros, o que se estudia, o se trata a nivel del hipófisi, a nivel de las adrenales, o ya a nivel periférico. Entonces tenemos, el tratamiento médico de las drogas, que actúan en la hipófisi, está por un lado la cabregolina, y por otro lado el pacirreótide. La cabregolina, es el 80% de los adenomas, que producen la CTH, de los tumores hipofisarios, expresan receptor dopamínico 2. Entonces, este que es un agornista dopaminérgico, tiene muy buena respuesta, y habitualmente la dosis es entre 1 a 7 miligramos por semana, y esto llega a normalizar el cortisol, entre un 25 a 40% de los casos. Si bien, no es el tratamiento habitual en el CUSH, pero puede ser una forma de tratamiento, como previo a una cirugía. Pero con el tiempo puede haber lo que se llama un escape, en el tratamiento a largo plazo, o sea que parte después del cortisol vuelve a subir. Y el pacirreótide, que este es un agro de asomato-tartina, ya que hay tumores o adenomas, productores de ACTH, que expresan receptores de asomato-tartina, se da entre 600 y 900 microgramos vía subcutánea, y desciende el CLU en más del 50% en la mitad de los pacientes, y se normaliza en un 25, es un cuarto de todos los pacientes. Pero tiene el principal efecto adverso, o reacción adversa, que es la hiperglucemia. Después, por otro lado, los tratamientos que se hacen sobre el tratamiento médico, a nivel de las adrenales, en este caso, es el ketoconazol, principal tratamiento que hace sobre el metabolismo del cortisol, inhibe la síntesis tanto del cortisol, como de la aldosterona y de los andrógenos, o sea, todo lo que es la esteroidogénesis adrenal. Se inicia con 200 miligramos dos veces al día, y luego se intitula, se ve con el CLU, con el cortisol libre urinario, con un objetivo de CLU que sea normal alto. Se puede llegar hasta 12 y hasta 1200 miligramos al día, se va subiendo, a medida que el CLU va viendo que se vaya elevando. Pero tiene efectos adversos, como la hepatotoxicidad, o inclusive la insuficiencia suprarrenal. De hecho, justamente, el ketoconazol habitualmente es una causa de insuficiencia renal en pacientes con normalidad, digamos, de la función adrenal. En las mujeres reduce el hiperandrogenismo, en cambio en los hombres disminuye el alíbrido y da ginecomastia. Entonces se prefiere, en este caso, el ketoconazol, más que todo en las mujeres. La respuesta también sobre las adrenal es la metirapona, metirapona digo, que disminuye el cortisol y disminuye también la aldosterona con aumento de la 2-DOC y la DOC, que son metabolismo previos a la síntesis de la aldosterona y del cortisol. Y sobre todo esta DOC, que es un potente mineral corticoide, entonces como efecto puede dar hipertensión, hipocalemia, edema, así que también tener bastante cuidado con su uso. La dosis es de 750 miligramos cada 6 a 8 horas y tiene efectos adversos de aumento de los andrógenos, entonces da insultismo y da acné, entonces por eso evitarlo en las mujeres y justamente como mejor uso en los hombres, a diferencia de ketoconazol que se prefiere en las mujeres. También está el mitotano, que disminuye el cortisol más del 50% de los casos y frecuentemente induce atrofia adrenal, pero tiene grandes efectos adversos gastrointestinales. Entonces, vemos que está la metirapona, está el ketoconazol, dijimos, y el mitotano, que son las acciones que produce dentro de la esteroidogénesis adrenal. Y por último, ya como última opción, muchas veces, inclusive en pacientes que tienen enfermedades, que usan tumores adrenales, tumores hipofisarios, pero que no responden, se puede hacer una adrenalectomía bilateral, obviamente que queda con insuficiencia adrenal y queda como última opción y necesita tratamiento de por vida con reemplazo con glucocorticoides, y también con mineral o corticoide. Y siempre, obviamente, va a tener riesgo de la insuficiencia adrenal si no se siguen las pautas de estrés que se van a ver después en el caso de insuficiencia adrenal. Eso se realiza habitualmente cuando no hay respuesta en los otros tratamientos, sea quirúrgico, sea médico, o bien cuando se necesita una resolución rápida del cuadro. El descenso brusco del cortisol, de pasar de un cortisol elevado bastante elevado a un descenso brusco, se puede producir lo que se llama el sinome de Nelson, que es aumento de tamaño y de la secreción del adenoma hipofisario, cuando se hace la adrenalectomía bilateral y la causa justamente es una enfermedad de Cushing, y produce un gran aumento de la ACTH plasmática y eso lleva como secundario, forma de efecto secundario una hipermigmentación severa. Bien. Esto es todo lo que hablamos en el caso de la, de si no me escuchen, del exceso de cortisol. Vamos a su contraparte que sería la insuficiencia, la deficiencia del cortisol, la insuficiencia suprarrenal, que es la enfermedad de Aison principalmente. Cuando hablamos de insuficiencia suprarrenal, podemos distinguir de que sea primaria o secundaria. La primaria y la más frecuente es la enfermedad de Aison, o sea, de causa inmunitaria, y también tenemos la adrenalectomía bilateral que vimos recién, por ejemplo, en el caso de un, como tratamiento de un Cushing. Y tenemos casos secundarios de insuficiencia adrenal, ya sea por tumores de hipófisis o tratamiento de estos tumores, la corticoterapia crónica cuando se suprime o cuando se corta el tratamiento de los corticoides y la hiperplasia adrenal congénita puede llegar también a dar insuficiencia suprarrenal. Dentro de esa insuficiencia suprarrenal primaria tenemos las frecuentes, dijimos, el Addison, que es el 70% de todas las causas, ya sea aislada, sea esporádica o formando parte del síndrome poliglandular autoinmune, sea tipo 1 o tipo 2 que la 2 es la que cursa justamente con Addison, la 1 cursa con compromiso de adrenales, de causas también primarias infecciosas que corresponden a un 30%, sobre todo tuberculosis y micosis, la tuberculosis es una gran causa y se debe investigar muchas veces con pacientes que aparecen con insuficiencia adrenal, pacientes del interior por ejemplo, investigar siempre el cortisol bajo o que tenga insuficiencia repentina, investigar tuberculosis, lo mismo pacientes que están asociados con el SIDA, con el HIV. Este es el síndrome poliglandular, dijimos tipo 1 y tipo 2 está acá en la enfermedad de Addison, en el tipo 1 tiene compromiso más de glándula adrenal en general, pero en el 2 el productor se asocia con el Addison. Bueno, y después causas menos frecuencias pero de insuficiencia adrenal primaria, causas hemorragias como una sepsis o la púlpura, la anticoagoración, los anticuerpos antipofolípidos, las metástases diferentes cánceres de ese pulmón, mama o colon, los fármacos como dijimos el ketoconazol como tratamiento justamente o el mitotanes como tratamiento de el síndrome de Cushing, llegan a producir pacientes normales o pacientes sin Cushing, hacer un tratamiento de ketoconazol por otra situación y producir una insuficiencia suprasrenal. Y otras causas como la adrenoleucodistrofia y mucho menos frecuencia ya patologías como el déficit familiar de glucocorticoides de hacer tipo 1 o tipo 2 tipo 1 que tiene alteración del receptor y tipo 2 sin alteración del receptor después otro que se llama triple A o sino de algrup la resistencia a los glucocorticoides sea genético o asociado al SIDA o la mifepristona que la mifepristona es un antiprogestaje que no se utiliza para interrumpir en los primeros meses de embarazo y es un antiglucocorticoide y en el caso también del hipoaldosteronismo o sea hipogeninémico o hipergeninémico en el que cursa con renina baja diabetes o la nefritis interticial o tratamientos por medicación como Aine o Yeca o la ciclosporina y en el caso de con renina alta ya sea con genito aislado la heparina o el pseudon aldosteronismo cuando hablamos de la insuficiencia suprarenal pero secundaria secundaria siempre afecta al hipotálamo o enfermedad cualquier hipotálamo hipofisaria sea CRH o ACTH en este caso son los macro adenomas principalmente y su tratamiento o sea el tratamiento muchas veces de los adenomas hipofisarios generan al afectar al ACTH también una insuficiencia adenal secundaria o un pan hipopitutarismo o hipopitutarismo parcial la sarcoidosis que también afecta a nivel hipotálamo hipofisaria la proplegia hipofisaria el síndrome de Chiham sobre todo después del problema en el embarazo o las en el en el parto digo o las hipofisitis después también las terapéuticas de todos estos tratamientos de los adenomas la hipofisectomía el postoperatorio en el síndrome de Chuchy que genera justamente insuficiencia adrenal secundaria como dijimos producen en algunos casos el síndrome de Nelson la corticoterapia crónica y el déficit aislado de ACTH ¿cuáles son los signos y síntomas que produce en la insuficiencia adrenal y el Addison los principales que producen el 100% son la astenia la anorexia y el adelgazamiento después viene en menor proporción la hiperpigmentación como ve las causas de la diferenciación entre primaria secundaria e incluso terciaria la hipotensión o sea en general la insuficiencia adrenal todo cursa con hipo hipotensión incluso hipoglucemia el debilitamiento la astenia digamos todo en menos por así decirla después está la náusea y el vómito obviamente es algo más importante el dolor abdominal que muchas veces se confunde con algo con un cuadro quirúrgico abdominal diarrea el vindíligo y las mialgias y artragia y a nivel de la bioquímica produce alteraciones del medio interno en un 92% hiponatremia hipercalemia se eleva la urea produce anemia y eosinofilia ¿cómo hacemos el diagnóstico? evaluando con el cortisol plasmático cuando es menor a 5 microgramos por decilitro es muy sugestivo que tenga insuficiencia adrenal valores ya intermedios entre 8 y 10 es sospechoso pero no confirmatorio y en cambio cuando ya tiene más de 18 a 20 de cortisol plasmático esto excluye directamente que tenga una insuficiencia adrenal lo mismo pasa con el cortisol libre de 24 horas cuando tiene menos de 20 microgramos al día ya es muy sugestivo de una insuficiencia adrenal ¿cómo se hace la confirmación? bueno muchas veces decimos que es innecesaria por la clínica o el laboratorio pero se hace también puede ser de confirmación con el test de ACTH sintético se inyecta se inyecta 250 microgramos endovenoso y se mide el cortisol a nivel basal a la hora y a la hora y media 60 y 90 minutos y la respuesta normal habitual es de 18 a 20 microgramos por decilitro o sea que estimule bien y que dé un cortisol una respuesta normal menor de eso ya se considera que puede ser bajo en el caso de la insuficiencia adrenal primaria ¿cómo son los valores? tiene un cortisol cénico bajo un cortisol plasmático bajo tiene un cortisol libre urinario de 24 horas también bajo y la ACTH elevada que es la que está constantemente estimulada de las adrenales que no liberan no producen el cortisol justamente y el test de ACTH en este caso no responde porque por más que pasa lo mismo que la ACTH digamos por más que se inyecte cantidades de cualquier dosis de ACTH no va a haber respuesta en el cortisol ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial de primaria de secundaria? principalmente se debe a la hiperpigmentación la hiperpigmentación en la primaria es habitual por lo mismo por la ACTH elevada en cambio en la secundaria no suele tener hipotensión marcada en la primaria pero es poco común en el caso de la secundaria porque no está afectado digamos el eje mineral corticoide que sí suele ser afectado en la primaria lo mismo produce hipoglucemia pero es común en el caso de la secundaria no tanto en la primaria produce hiponatremia común en la primaria y la hipercalemia es frecuencia también en la primaria la otra diferencia aparte de la hiperpigmentación en la ACTH obviamente que es la que va a distinguir primaria y secundaria la primaria va a estar elevada y la secundaria va a estar disminuida porque es justamente la falta de la ACTH lo que produce la insuficiencia adrenal secundaria después cuando tenemos respuesta de la ACTH dijimos que ausente y puede ser variable secundaria adosterona y renina están normales en el caso de la secundaria que no se ve afectada como dijimos la parte de mineral corticoide en este caso bueno ya para diferenciar de la terciaria cuando hacemos los test de ACTH en el test de ACTH con dosis altas de un miligramos por endovenosa es mucho más alto no responde en cambio perdón de un microgramos no responde pero cuando son de TCH mucho más altas de uno a dos miligramos intramuscular ahí si responde informando que justamente la el origen es o secundaria y terciaria y para discriminar si es secundaria o terciaria se hace el test de CRH ACTH en el cual va a responder en la terciaria es decir se estimula CRH y se mide ACTH y se ve que aumenta digamos el valor de CTH entonces el origen es justamente terciario dijimos que las autoinmunes son el 80% de los casos tienen las adrenales normales o atróficas y tienen anticuerpos antiadrenales positivos porque son las autoinmunitarias que pueden ser pueden tratarse de síndromes poligranular autoinmunes tipo 1 y 2 como vimos que pueden ser incompletos entonces es decir no hay autoinmunidad completa y se debe hacer estudios y seguimientos para reclasificarlo digamos en el tiempo para pasar para considerar que son los síndromes poligranulares autoinmunes ya completos el hecho de tener anticuerpos negativos hay que descartar siempre otra causa de autoinmunidad o sea de Addison durante el seguimiento y los controles casi la mitad de los pacientes que tienen enfermedad de Addison que tienen anticuerpos positivos aislados muestran también positividad para uno más marcadores serológicos de otras enfermedades autoinmunes en ese seguimiento siempre hay que seguir evaluando otras causas inmunitarias de otros órganos dentro de los marcadores neurológicos de los anticuerpos que produce en enfermedad de Addison está el anticuerpo anti-21 hidroxilasa que es el autoantígeno adrenal mayor está positivo en el 80% de las enfermedades de Addison autoinmunes y no da faltos positivos es decir que el hecho de estar presente ya clasifica a la insuficiencia adrenal primaria autoinmunitaria sea un Addison otro de los anticuerpos son los anticelula esteroidea que tenemos las anti-17 alfa-hidroxilasa y anti-P4-50 citocromo oxidasa que son de tipo policlonales entonces reaccionan no solo con la adrenal sino también con las células del aire con las células de teca con el cicito traspulastrio entonces generan aparte de una insuficiencia adrenal de un Addison también genera insuficiencia gonadal primaria o sea lo que es un hipogonadismo hipergonotrófico es decir una falla ovárica precoz entonces estos son los autoanticuerpos que actúan que actúan acá en el P450 como vemos ya directamente afectan toda la esteroideogénesis tanto la alosterona tanto las hormonas sexuales y en este caso la de las 17 alfa-hidroxilasa que afectan a la producción de alosterona y del cortisol las otras enfermedades autoinmunes que padecen los pacientes justamente los síndromes poliglanerales autoinmunes tenemos a nivel tiroideo la tiroides de Hashimoto y la enfermedad de Grace la gastritis atrófica la candidiasis la diabetes tipo 1 por supuesto el hipopara como dijimos el hipogonadismo hipergonotrófico el vitiligo la alopecia la enfermedad celíaca la anemia perniciosa después tenemos algunos menos frecuentes como la esclerosis múltiple la enfermedad inflamatoria intestinal el Sjogren hepatitis crónica y la hipopisitis infocítica ¿cuál es el tratamiento? sabemos que la producción basal del cortisol es entre 5,7 y 7,4 miligramos por metro cuadrado en 24 horas eso es en 24 horas durante el estrés importante la producción de cortisol es entre 20 y 300 300 miligramos en 24 horas habitualmente cuando uno hace el cortisol hibernario 24 horas si bien en metro cuadrado está entre 20 y 90 digamos lo normal ante una situación de estrés el cortisol justamente se secreta para respuesta a ese estrés hasta llegar a 200 a 300 miligramos por 24 horas entonces el tratamiento de la insuficiencia adrenal el reemplazo hormonal es con hidrocortisona siempre hablando ya de la enfermedad de Addison que se da entre 15 a 25 miligramos día eso corresponde a 10 a 12 miligramos por metro cuadrado día o también pueden darse los glucocorticoides sintéticos a 12 equivalentes hay un cuadrito de equivalencia de los otros corticoides sintéticos este es el principal la hidrocortisona que se da dos veces al día a la mañana y a la tarde para tener para cubrir digamos la necesidad de cortisol de todo el día y también se da la fluoro cortisona o la fluoro hidrocortisona que se da en 0.1 miligramos día que varía entre 0.05 y 0.2 en el caso de la de Addison porque también se tiene que cubrir aparte de los glucocorticoides los mineralocorticoides para evitar alteraciones del medio interno y tenemos también las pautas de estrés la presencia de un estrés grave o sea pacientes que tienen insuficiencia adrenal deben saber lo que son las pautas de estrés ya sea un estrés grave como una gripe angina o una infección se debe la dosis de la hidrocortisona que son de 15 a 25 como dijimos debe aumentarse al doble de lo habitual mientras dura ese efecto del estrés cuando ocurre un estrés mayor ya sea una cirugía o un accidente grave debe recibir ya hidrocortisona por vía parenteral se hace 100 miligramos vía parenteral y después se hace 300 miligramos las primeras 24 horas ya justamente porque necesitan mayor un estrés mayor necesita justamente mayor dosis de corticoides deberás administrarse la hidrocortisona parenteral toda vez que no se puede hacer ingerida por cualquier razón por ejemplo los vómitos el paciente tiene que tomar todos los días la hidrocortisona si por alguna razón o porque tiene vómitos o por ejemplo pacientes que están con falta que no están despiertos digamos pacientes que están intubados o cosas así deben suministrarse siempre vía parenteral y todos los días deben tener su tratamiento y conviene llevar la identificación justamente que el paciente cursa con la insuficiencia adrenal y la indicación de amistad la hidrocortisona vía parenteral si es encontrado en estado de inconsciencia bueno muchas gracias muy bien Rubén excelente la clase la verdad que brillante un tema difícil para darlo y explicarlo tan claro como lo diste vos así que bueno más que felicitaciones vuelvo a reiterar el agradecimiento en nombre del comité del colegio médico en tu participación y bueno para preguntas me gustaría saber en la práctica clínica si bien nosotros tenemos que estar alerta de todos los síntomas tanto de Cushing como Addison que lo diste muy clarito como nos va con el tema de los laboratorios el tema de preparar al paciente tener en cuenta el interrogatorio intenso con el tema de las medicaciones o de algunos alimentos si los laboratorios para los médicos que nos están escuchando si los laboratorios se hacen acá en Capital y se envían algunos a Buenos Aires en cuánto tiempo están los resultados un poquito de la práctica en el laboratorio se hace cortisol de 24 horas recolección en orina en saliva también en nocturno el cortisol basal plasmático pero sí por suerte tiene esos recaudos a la hora de la extracción uno le dice a su vez al paciente pero también ya están bastante informados cuando hacen la extracción de los pacientes que tienen que estar antes tienen que estar tranquilos que no tienen que tener ninguna intercurrencia justamente cuando puedan hacer la extracción es una droga digamos que se llama de gran estrés o sea si uno durmió mal si uno tiene que ser una congestión si uno ya va con mal sueño o va inclusive rápido al laboratorio se afecta bastante y ponen dudas por eso justamente que el cortisol de la mañana muchas veces es una aproximación pero es como un primer digamos aproximación solamente ya que vamos a hacer una extracción sanguínea aprovechamos pero mucho más específica es la del cortisol de 24 horas que nos va a dar mucho más un panorama porque por ahí nos excluye más en caso de insuficiencia adrenal si nos serviría más un cortisol que si va a estar bajo seguramente a pesar del estrés y todo eso o que no está tratado pero si está alto o moderadamente alto siempre nos va a dar la duda entonces más más nos sirve para en caso de insuficiencia adrenal después de otro estudio sí que se hace ACTH y todo eso pero sí algunos no tengo conocimiento acá yo creo que se hace en otros lados pero es como como se ve ahí que el ACTH por ejemplo se tiene que centrifugar se tiene que hacer rápido requiere todo un buen movimiento para que esté bien y para que no salga y aparte que es engorroso y todo eso que el resultado después se pueda interpretar bien claro 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 sí perfecto más que todo la aclaración esa de los cuidados en general y de que saber que tenemos el alcance acá en Capital para poder pedir para llegar a una aproximación diagnóstica y bueno repetir en el caso de dudas como vos decías y lo otro me preguntaba la resonancia cuando uno tiene una sospecha clínica se pide de protocolo una resonancia para ver un adenoma hipofisario o en qué momento vos lo pedirías sí la resonancia magnética de hipófisis que se pide si bien específico de hipófisis a veces aparece ya por ahí obviamente si no hay un resonador bueno la tomografía en el segundo instante pero más específico de hipófisis con este con con contraste digamos con y sin contraste que muchas veces es ya bastante diagnóstica digamos por corte fino porque se hace exclusivamente para hipófisis no se pide de cerebro digamos entonces los cortes son mucho más finos y se puede llegar a ver algún tumorcito por más chico que sea digamos son los micro adenomas pero si acá se ha pedido si hay bastante este evaluación bien de los de los tumores hipopisarios obviamente son grandes ya no hay prácticamente duda y aparece en una tomografía o en una resonancia en una tomografía pero sí si el pedido es cuando uno piensa que es una un origen digamos hipopisario dentro de la parte del tratamiento de la evaluación justamente es la parte de imágenes y la resonancia es lo más específico y si se puede con contraste mejor porque muchas veces aparecen algunas imágenes que pueden llegar a dar la duda si realmente es un tumor o si hay alguna otra cosa o si en todo caso digamos imagen falsa ya de procedimiento pero que no sea un tumor perfecto eso es muy importante aclarar cómo uno debe pedir la resonancia para que uno tenga un diagnóstico más certero entonces es para recalcar resonancia de hipófisis con y sin contraste con corte el contraste del gadolinio claro perfecto y por ejemplo tiene que tener 1.5 teslas más o menos el resonador como para hacer corte fino exactamente la mayoría de acá ya lo tienen así que digamos que ya saben hacerlo y de todo modo con los mismos cortes los frontales los coronales ya si no aparecen en una determinación aparecen las otras así que bastante bastante certero digamos con las imágenes claro perfecto y otra de las preguntas que quería hacer y bueno si la gente del público que nos está oyendo quiere hacer una pregunta está abierto para que también participe en el momento que uno tiene que hacer una adrilectomía bilateral hay una preparación pre quirúrgica uno tiene que tener en cuenta algunas cosas a nivel hormonal o hay una preparación para poder realizar ese tipo de cirugía previo previo tiene que si uno utiliza si es digamos un cursing y utiliza como última tratamiento última conducta ya la adrilectomía obviamente tiene que saber que después de eso va a quedar con un suicidio adrenal importante o sea post quirúrgico inmediato va a estar reemplazado por corticoides pero previo a eso que no muchos realizan la bilateral a veces en dos tiempos digamos lo hacen primero un adrenal y después en la otra lo principal como es como la adrenal también tenemos saca las médulas y tiene mucho compromiso a nivel de la de la presión digamos la catecolamina lo principal es mantener o evaluar bien con el con el este cardiólogo digamos que esté bien valorado que esté bien estalizado el tema de la presión eso es lo fundamental perfecto muy muy claro y bueno como hablábamos del ectópico o producido por un tumor aclarar que los tumores de células pequeñas pulmonares que son generalmente también endobronquiales son los principales productores de liberación de hormonas entonces como que uno tiene que estar este atento en realidad y percatar para poder llegar a hacer un diagnóstico no en realidad hay que pensarlo digamos justamente el paciente que ya o que se diagnostica o que se se sabe digamos que ya tiene un tumor que tiene un cáncer pulmonar justamente por lo menos medir ACTH para descartar que no tenga alguna secreción ectópica para no estar después en todo caso llevándose otra sorpresa claro claro perfecto perfecto Mirna te mando felicitaciones y ahí quiere hacer una pregunta Mirna por favor bueno no siempre mi pregunta fue teniendo en cuenta una población tan reducida si encontramos realmente estas patologías que se basan en millones de uno en millón y siempre me pregunto esto si realmente podemos hacer diagnóstico de uno aunque sea uno de Addison o uno de Cushing la verdad que es como que cuando es algo incipiente ahí es donde es más difícil encontrarlo porque uno cuando ve un Cushing que viene por ahí al consultorio ya en el pasillo ya sabe qué es lo que tiene digamos con solo verlo con la clínica explorada ahí todos nos damos cuenta el tema es justamente cuando es algo incipiente digamos muchos síntomas de fatiga de cansancio que se le pierde de peso son muy comunes son muy inespecíficas entonces muchas veces pasan a partir hasta que llegan a un punto que bueno uno empieza a estudiar un poquito más o algo de eso pero justamente el tema es que en un primer momento tener en cuenta de que está es infrecuente pero está dentro de lo que se tiene que pensar como diagnóstico diferencial claro perfecto perfecto alguna otra pregunta quieren participar en otra cosa parece que quedó todo muy claro quedó todo muy claro bueno voy a mandar las preguntas ahí a Leti ahí vamos ahí vamos a ver sí ahí me va a mandar las preguntas para subirla para el módulo y después te voy a pedir si no te molesta también el powerpoint bueno 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 dale qué más que agradecerte una excelente charla la verdad que me hiciste recordar este bueno Rubén fue mi reciente superior en clínica médica y volver a compartir de vuelta esta charla y poder escucharte la verdad que me hizo recordar hermosos momentos que tuvimos en la residencia excelente compañero excelente persona así que bueno gracias por participar y felicitaciones Rubén bueno muchas gracias gracias a ustedes por la invitación doctor Marín muchas gracias realmente fue tremendo Rubén te felicito muchas gracias bueno gracias a todos por participar este bueno que tengan un buen viernes y un buen fin de semana y nos queda la la última charla este del módulo de para cerrar el módulo de endocrinología con la doctora Alejandra Bosa que son trastornos del crecimiento así que los esperamos para participar y bueno muchas gracias por el aguante con este tema tan difícil y un viernes a la noche bueno tengan un buen fin de semana igualmente gracias a todos hasta luego hasta luego gracias